¿Qué tal amigos? Le habla Denny Merlova y nada. En este día tan bonito, tan peculiar, os voy a dar un consejito muy importante que viene siendo. Usted debe todos los días tratar de estar equilibrado a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel económico, a nivel social, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no solamente nos olvidamos del poder social, de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestras amistades, del poder financiero, del seguro, que nuestra vida no va a marchar igual. Por eso es importante que usted haga una lista de las cosas que vas a hacer en la mañana. Ponga, por ejemplo, hacer un poco de deporte, ahorrar un poquito más, tratar de buscar diferentes ofertas de trabajo, de cómo ahorrarse más dinero, de cómo tener muchos más amigos, de cómo tener mucho más salud, de cómo crecer a nivel físico, mental, emocional, de cómo realmente estar creciendo en diferentes ámbitos de vuestra vida. Así que por ahí os veo. Buena suerte y nunca os deis un paso atrás.